Hola a todos, bienvenidos a mi última presentación de Estética Estoica, la belleza del cosmos, la belleza de Dios. Y tengo que ser honestos con ustedes, este concepto es el más difícil del estuicismo, al menos en mi opinión, así que yo no lo domino muy bien. Y también recordarles que esta presentación la hice con la intención de que fuera una sola y que durara media hora, pero se fue extendiendo. Pero aún así creo que les puede servir porque traigo citas interesantes, traigo conceptos que son poco vistos, al menos en los libros en español, yo creo. Así que comencemos. Primero en pantalla tienen dos citas de Cleantes, la primera nos dice que la belleza del cosmos, su orden, es el argumento más importante para la existencia de Dios. Nos dice Cleantes en el libro La naturaleza de los dioses. Y abajo hay una cita de su himno a Zeus que le hizo, que es muy bonito. Y quiero que se concentren en algo porque dice Tú sabes también moderar lo excesivo y ordenar lo desordenado, y las cosas no gratas son gratas para ti. Todas las has armonizado así en una sola, las buenas y las malas. Entonces, aquí si se fijan están los opuestos, un tema muy interesante que voy a profundizar un poco más adelante. Esto viene de Heráclito y de Platón. Y decirles que no quiero hacer tanto foco en el dios estoico como tal porque esta presentación es más de estética que teología, aunque esté muy relacionada. Pero algunos ya sabrán que el dios es el principio activo de la materia, ¿cierto? Es lo que le da orden a la materia, es corpóreo, es la naturaleza misma y sus leyes. Entonces, no es algo supernatural. Eso es lo que Zenón de Sitio no quería. No quería un dios supernatural, no quería un infierno y una tierra, un mundo sensible y un mundo de la idea. Él quería todo en uno. Para él, la noción del dios providencial pierde sentido y se vuelve como irrelevante para nosotros si es que él es perfecto y nos crea de forma imperfecta y él está separado de nosotros en un mundo ideal. Para él no le gustaba eso hacer un sitio del platonismo y por eso hizo las cosas de esta forma más bonita. Para él, la providencia tiene mucho más sentido si es que impregna todo, si es que se asegura de que el cosmos esté completamente unificado y está presente en todo el lado. Dios es todo, Dios es la naturaleza. Eso tienen que saber. Y aquí pueden ver dos argumentos de diseño. No voy a entrar tanto en detalle en esto, pero si lee la primera cita de Crisipo, él está hablando sobre que si ves una casa hermosa, tú no vas a deducir que esa casa la crearon los ratones, sino que inmediatamente vas a pensar que la hizo un humano, un ser racional. Y abajo lo mismo con Balbo, en la naturaleza de los dioses, él habla sobre que si tú le muestras una esfera como las que crea Posidonio, son como calendarios, ¿cierto? Estos aparatos súper complejos, de hecho en pantalla a la izquierda pueden ver uno que se encontró hace poco y que incluso se asume que es de Posidonio porque viene como de su ciudad y de su misma época. Bueno, no estoy tan seguro de eso, pero el punto es que si tú le muestras estos aparatos complejos, si tú le muestras un celular a alguien en África que esté desconectado de la sociedad o de la Amazona, no sé, él va a creer que lo hizo alguien racional, que hubo alguien que lo hizo, que no lo hizo al azar. Y aquí yo creo que alguien puede relacionarlo con esos argumentos del relojero, que es más moderno, pero tenemos que tener en cuenta que el estuicismo no es creacionista en ese sentido porque, tal como mencioné hace poco, no hay un creador externo a la realidad y ustedes tienen que leer más esto en este contexto de que Crisipo está atacando a los epicúreos, está atacando a la física epicúreos, ¿por qué? Porque él compara a los ratones como átomos. Entonces, los ratones no pueden crear casas, así como los átomos no pueden crear todo este cosmos. Y eso nos recuerda un poco a la otra cita de Balbo, en la que dice que si tú tomas varias letras y las sacudes en una bolsa y las sacas, no vas a generar una oración, es imposible. El estoico es escéptico de que el azar pueda crear orden. Lo que quiere decir Crisipo aquí es que la creación del mundo se dé un proceso racional y no un proceso irracional. Bueno, igual estoy hablando de teología y quería hablar más de estética, pero bueno. Aquí tienen la belleza del cosmos. Una primera cita muy importante de Seneca, dice ¿Quieres saber qué fin se propuso Dios? La bondad. Así, por cierto, lo afirma Platón. Y ya, no me digan que Seneca es ecléctico, por favor, porque el estoicismo se basa en Platón, así que cuando Seneca habla de Platón no está saliéndose de la norma. ¿Cuál fue el motivo que impulsó a Dios a hacer el mundo? Dios es bueno. El que es bueno no tiene envidia de bien alguno. Lo hizo, por tanto, lo mejor que pudo. Y esto es importante. Dios hace las cosas de la mejor forma que puede, porque es bueno. Y si lo hace de la forma mejor que puede, significa que lo hace de la forma más hermosa posible. Y aquí está la conexión, ¿cierto? Aquí está la conexión de la belleza con la bondad. Y esto está citando al Timeo. El Timeo de Platón es el libro más influyente, tengo entendido, de la física estoica. Entonces, este orden es responsable de las propiedades estéticas inherentes al mundo, porque no está permitido que a lo mejor pueda producir cualquier cosa que no sea lo más bello. Y recordemos que Dios siempre está presente en el mundo. Y eso nos puede dejar varias preguntas. Por ejemplo, si el principio activo y el pasivo son dos cosas, ¿cómo es que hay tanta variedad de cosas a través de solamente dos cosas? Bueno, los estoicos tienen la... Crisipo hizo la teoría de las mezclas. No vamos a entrar en detalle ahí. Bueno, si Dios está presente en todas las cosas, entonces, ¿qué pasa con las cosas feas? ¿Qué pasa con el mal? Si hay tanto genocidio. Bueno, eso vamos a entrar un poco más en detalle después, porque eso se le llama teodisea. Teodisea es cuando tú tienes un Dios benevolente y tratas filosóficamente a argumentar su relación con el mal. Ya, aquí tenemos un ataque de Plotino nuevamente. En el libro Stoic Teorio y Viti lo pueden encontrar más completo. Yo lo resumí así. Así que ustedes pueden chequear. La premisa 1 es que el cosmo es hermoso. La segunda es que los seres humanos son viciosos y moralmente feos. Y, conclusión, el cosmo no puede ser hermoso debido a que tiene partes feas. Pero aquí Plotino comete algo que se llama falacia meteorológica, que significa que no porque algo sea de una forma, significa que sus partes tienen que ser de la misma forma. O sea, por ejemplo, una casa no está hecha de casas pequeñas. Entonces, por ejemplo, una buena analogía sería los pixeles de un cuadro de Da Vinci o Picasso no son bellos por sí mismos. O las notas musicales aisladas de una canción no son armónicas en sí mismas. O sea, no son bellas en sí mismas. No producen placer. Va a ser como una nota así como... Pero si tú las unes con un todo, ahí se genera la armonía. No son los pixeles individuales los que hacen bonito un retrato, sino que es el cuadro en sí mismo. La relación que hay entre el todo. Voy a leer estas dos citas que me parecen importantes y me gusta verlas juntas. Primero es Chris Fischer. Dice, no conocemos el propósito del universo, pero sabemos que nuestra mejor opción es vivir en armonía con el cosmos, en lugar de luchar con él. Lo que percibimos como algo malo no es algo malo para el cosmos. Esa es la solución al problema del mal. Segundo, lo dice Enric Fernández del canal Adicto a la Filosofía, que me encanta, que lo dijo en un video de estricismo, dice lo siguiente. Una desgracia puede parecer normal, pero esto es en última instancia el resultado de nuestra ignorancia, de nuestro limitado horizonte epistémico. Nuestra impresión de que algo es malo es una impresión parcial, propia de alguien que carece de perspectiva cósmica. Si la persona pudiera ver con los ojos del lobo, sabría por análisis racional que lo que él llama mal es en realidad algo que aporta bien al universo y su historia en su conjunto. Enric Fernández. Entonces tú, una persona que tiene una perspectiva en la que él es el centro del universo, claramente va a encontrar malo que el clima esté de tal forma y él no pueda salir porque hace mucho frío, o claramente va a encontrar malo que esté con algo de resfriado, porque no entiende, no mira las cosas desde una perspectiva cósmica, una perspectiva más amplia. Por eso en el estuicismo se le llaman cosas indiferentes a las cosas externas, porque son parte de la naturaleza, tienen una razón, esa lluvia tiene un propósito, ese resfriado, esos síntomas que uno tiene, tienen un propósito evolutivo a lo largo del cosmos, ¿cierto? No han ayudado. Por ejemplo, el fracaso es importante, ¿cierto? Solo con el fracaso, con esa adversidad, uno puede reconfigurarse a sí mismo, ir mejorando, poner en práctica la vida. ¿Para qué decir la muerte, cierto? Alguien puede decir que la muerte es mala, pero no es mala, porque algo natural es un proceso en el que funciona el cosmos. Y Dios hizo las cosas de la mejor forma posible, entonces tenemos que confiar en Él. Y ahí dice Pícteto, por las mismas razones que uno no coloca un blanco para la realidad. ¿El tiro en el mundo no se da la naturaleza del mal? ¿Por qué? Porque el mundo es bueno, el cosmos es bueno, hizo las cosas de lo mejor posible, y el mal está en el humano, en su progeresis, en su ignorancia. Ya, vamos a leer una frase de Marco Aurelio, dice que todos colaboramos con el cumplimiento de un solo fin, unos conscientes y consecuentemente, otros sin saberlo, como Heráclito. Dice que incluso los que duermen son operarios y colaboradores de lo que acontece en el mundo, uno colabora de una manera, otro de otra, e incluso por añadidura crítica ha intentado oponerse y destruir lo que hace. Porque también el mundo tenía necesidad de gente así. En consecuencia, piensa con quiénes vas a formar partido en adelante, pues el que gobierna el conjunto del universo te dará un trato estupendo en todo y te acogerá en cierto puesto entre sus colaboradores y personas dispuestas a colaborar. Más no ocupes tú un puesto tal como el verso vulgar y ridículo la tragedia que recuerda a Crisipus. Ya, esto es un pasaje muy difícil. Me voy a tomar un poco la libertad de interpretarlo. Y es que todo en el cosmos tiene un propósito, hay un plan divino, y no estoy seguro si es que este plan abarca incluso cosas individuales, pero sí sé que hay dos tipos de personas, como bien dice Heráclito, unos que saben cuál es el propósito del cosmos y tratan de armonizarse con él, otros que solamente viven su vida sin reflexionar y son presa de las causas externas. O sea, unos más que otros en mayor medida, claro, me refiero a que unos van a ser esclavos de causas externas, van a ser esclavos del placer, van a ser esclavos de la riqueza, etcétera, mientras que otros quieren ser partícipes y sirvientes de Dios, ¿cierto? Y ser parte de este plan divino, que es hacer del mundo lo mejor posible. Y por eso está citando a Crisipo al final, porque dice, tú no quieres ser como ese tipo de personas y tampoco quieres ser como el verso vulgar y ridículo de la tragedia que recuerda a Crisipo, porque Crisipo dice que en una comedia, tal como vimos antes, va a tener sus momentos machitosos, ¿cierto? Pero también va a haber un momento de incomodidad, un momento de pausa, lo mismo en una película, porque son momentos necesarios para que después esté el clímax, ¿cierto? Son partes de una obra que, si las extraes, son sumamente aburridas, pero que si las sumas al todo, entiendes que tienen un sentido. Entonces, lo que dice Marco Aurelio es que tú no seas esa parte aburrida o esa parte fea del cosmos ese relleno, sino que es la parte buena, la parte bonita. Y la segunda cita dice, siempre que te ofendas la falta de vergüenza de una persona, debes preguntarte inmediatamente. ¿Es posible entonces que no haya personas desvergonzadas en el mundo? No lo es. Por lo tanto, deberías dejar de exigir lo imposible. Entonces aquí tenemos esta teoría de los opuestos que viene de Platón y Heráclito y todavía no profundizo bien, pero básicamente la idea esa de que para que exista la luz tendría que existir la oscuridad y para que exista la virtud tiene que existir el vicio. Y aquí se ven en algunas citas. Un buen punto de Platón, observar las cosas de la tierra como desde lo alto es especialmente importante para cualquiera que quiera discutir la vida humana. Rebaños, ejércitos, granjas, bodas, divorcios, nacimientos, muerte, el bullecio de los tribunales, desiertos, todos los diversos pueblos bárbaros, fiestas, lamentos, mercados, la mezcla de todo y la interacción ordenada de opuestos. Entonces, de nuevo, Marco Ureli con su perspectiva cósmica analizando el todo. Y abajo, la educación consiste precisamente en aprender a querer que todo suceda como sucede y como suceden las cosas como la ha ordenado el ordenador. Y para la armonía del universo ha ordenado el verano y el invierno, la abundancia en la que se, la virtud y el vicio y así sucesivamente para todo lo opuesto y nos ha dado a cada uno de nosotros un cuerpo y sus partes, posiciones y otras personas con quienes asociarse. ¿Se dice Epicteto? Y todo esto influenciaría a Leibniz, según tengo entendido, yo nunca lo he leído, pero leí un ensayo para hacer este video y me llamaron la atención dos partes. Dice que ahora van a poder encontrarlo súper similar. Dice Esos necios críticos de la providencia que después de escuchar algunos compases de una canción se lanzan precipitadamente a hacer un juicio irracional sobre toda la melodía porque no son conscientes de que en esta casi infinidad de cosas es imposible que un mortal que no está purificado pueda captar toda la melodía. No reconocen que estas disonancias intercaladas en las partes hacen la consonancia del universo más exquisita. Entonces, Leibniz también desarrolla esta visión de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Tiene su propio argumento lógico, me gustaría poder entenderlo, poder llegar ahí y se ve que tiene cierta simpatía con el estuicismo ya que tienen eso en común y también desarrollan esta teodisea. Abajo dice ante la afirmación de Bale de que el racionalismo de los estoicos los lleva a la absurda idea de que el vicio es útil, Leibniz señala que tenían razón, es la verdad, sin vicio habría menos virtud y sería menos grande. Entonces, llegaba un punto de mi presentación que yo quería mostrarle esto. Primero voy a tapar esta parte. Ahí sí. Yo creo que ya cuando uno lee estuicismo ya puede ir comprendiendo mejor esta parte izquierda, la perspectiva individual de que todo lo externo es indiferente, no es malo para mí, que nuestro propósito es desear ser una buena persona, es un buen deseo, desear tener buenos juicios, entender que lo más hermoso es la virtud, entender que incluso mis relaciones interpersonales son indiferentes, un deseo como ordenar la vida es totalmente natural y bueno, ¿cierto? Ya, pero ahora quiero que examinemos esta otra parte, la perspectiva cósmica y creo que esta tabla puede servirnos un poco para entender lo importante que es Dios en el estoicismo porque si te fijas ahora puedes entender que el cosmos no es indiferente, el cosmos es bueno, bello y verdadero y lo mejor posible, pero a ti como individuo lo que haga el cosmos es indiferente, entonces son las dos cosas juntas, las dos perspectivas juntas, entonces no es que, entonces, veamos más abajo, deseo ser buena persona, bueno, solo es posible ser una buena persona en un cosmos donde existe la bondad, deseo tener buenos juicios, bueno, en ausencia de un logos cósmico es imposible tener buenos juicios, o sea, incluso si la virtud es conocimiento, pero el conocimiento no es posible, entonces no tienes virtud, también, otra problemática, ¿cierto? Lo más hermoso es la virtud, el cosmos es la fuente que origina tal belleza y es lo más hermoso posible, mi familia, amigos y mi sociedad son indiferentes, bueno, tus roles con ellos no son indiferentes, son parte de la virtud, entonces ya podemos ir conectándonos mejor al todo, porque son cosas que algunos de estos roles la naturaleza o Dios te los dio, deseo poner orden en mi vida, ¿cómo te vas a ordenar si naces en un universo en que no hay orden? Entonces es muy importante si se fijan, conectar la ética con la física, le da todo el sustento, esta tabla es bastante sencilla, pero espero como que les pueda ayudar un poco. Y aquí tenemos otro mini resumen importante como en general de estas presentaciones la bondad es belleza, está la belleza del todo y la belleza de uno mismo, el cosmos desempeña su papel, tú tienes que desempeñar el tuyo, entonces el cosmos tiene su bondad, tú tienes tu bondad, hay que ir entendiendo esas distintas perspectivas, como tiene su propia belleza, tú tienes la tuya, por ejemplo, la belleza de la abeja es polinizar, la belleza del humano es usar la razón por el bien social. Y finalmente me parece importante decir que la única diferencia entre el sabio y la naturaleza es que el primero es mortal, así lo es los estoicos. Ya, en arte no voy a entrar tanto en detalle, me gustaría haber explorado un poco más esta parte, pero solamente lo pongo para que entiendan que sí hay arte en el estoicismo, si tiene un valor la belleza del arte, pero por temas de tiempo y cosas no la voy a explorar tanto. ¡Gracias!